Muy buenas, seguimos jugando al Sekiro. En la parte anterior nos habíamos quedado en el manantial. Después de conseguir todas las partes del incienso, hemos podido llegar a este lugar. El cual, antes de visitar, hay una cosa que me habéis comentado que tengo que hacer. Así que vamos a volver arriba y dejar esto suspendido temporalmente para hacer un evento que hay en un sitio. La recompensa es bastante interesante, con lo que nos interesa hacerlo antes de venir aquí. Bien, tenemos que ir hacia el valle, en las profundidades de Asina, en el charco de veneno. ¿Recordáis la zona donde estaba antes de llegar a la aldea de la niebla, aldea Mibu? Había un charco de veneno, con una mujer con un cañón, que seguramente recordaréis. Ahí vamos. Eh, mira el tenderete. Está destruido, pero ahí hay un cañonero. Este tenderete creo que no se ha destruido antes. Otro cañonero, patrullando. Ya no puedes esquivar, estando. Este cañonero de verdad. Espera mis posesiones. Bueno, ya podemos seguir avanzando. Bueno, ya no puedes seguir avanzando. Mirad quién está ahí. El simio gigante al que le cortamos la cabeza. Por eso tiene ganas de más. Me ha aturbido. Me ha aturbido. Tendría que seguir atacando ahí. No tienes barras abiertas. No me ha aturbido. Tendría que ir a la punta. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¡Se ha tenido refuerzos! ¡Se ha tenido refuerzos! ¡Se ha gritando! ¡Se tiene su novia! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Joder! ¡El aturdimiento! Poco me gusta. Realmente cuando te tumban tienes que... levantar así, pero no. Una penasota que lo bloqueas. ¡Sie dan 10 a él! ¡Así es! ¡Y bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Cogeré! No existe esto, así te va la inmortalidad de una vez por todas. El otro se ha rendido. Recuerdos simios sin cabeza. Combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente. El simio guardón decapitado era una bestia colosal afectada por el poder de la inmortalidad. Y que aparentemente pasa de morir. Aunque le utilicemos la espada que corta la inmortalidad. ¿Cuatro? Ah, me han dado dos. Una cada uno. ¿Cómo os dejaré agonizando? Ninjutsu de la concesión. Tiene que hay ninjutsu que envuelve la hoja con la sangre de la víctima para extender su alcance. Cuesta emblemas espirituales. Se activa después de un golpe mortal por la espalda. El lobo la descubrió al decapitar a un enemigo con la espada mortal. Se parece a ella, pero no mata a los inmortales. Pues está chulo, te da más alcance. Supongo que daño. Vale, viene muy bien. Venir contra el mono después de haber vencido al búho y a la monja. El extra de daño. Si no se viene. Y se viene después de haberlo matado por primera vez. Imagino que puedes. Venir sin ese daño tiene que convertirse a pelear en un infierno. Si solo uno ya era imposible controlar con la velocidad que tenía. Windows, déjame en paz. Por esto quería venir aquí. Por un recuerdo extra. Pero la cuenta de oración no me la sabía. Wow, que buena. Bien, pues con eso solucionado es hora de ir al palacio del manantial. Ahora sí. Por eso me hemos quedado aquí en la entrada. No me hemos llevado a explorar nada. Y ha merecido la pena. Pues con eso ligeramente. Bueno, realmente. Me puedo poner el dulce de asco. Pero la... Nunca se sabe si alguien va a llevar terror. Ahora que me acuerdo podemos nadar. Y bucear. ¿Podemos ir directamente hacia ahí? Yo creo que hay algo horrible que me lo intentará impedir. Este templo pinta chulo. Es el noble que aterrorizó a la aldea. Tiene buena vista. ¿Qué es eso? Se me ha llenado instantáneamente. La barbaridad. ¿Por qué no lo encuentran en español? Muele el anagrama. Y el kanji, pero... Pondré otro subtítulo. No era terror, era blanco. El terror es morado. El terror es morado. V flames. Real. Nove. Voltaos. Dos Lo que les dice, El terror es malo. Un monedero ligero a estas alturas Se acabó aquí la casa Viendo la poca vida que tienen el estado negativo ese que deben de sacudir tiene que ser terrorífico No puede ser peor que el terror que tengo en sotea Algo me estaba viendo No puede ser No puede ser No ven muy bien No me oye ¿De verdad no? ¿De verdad me dejaste hacer el ataque? Supongo que he tardado mucho ¿No vienen las dos así aquí? No, solo viene una Apuntalmente contra las dos ¿Tú solita? Vamos allá ¿Dónde está? Voy a hacer el salto hacia atrás No es por todo 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 ¿Dónde está esta fecha? Bueno, no son perros normales No he visto uno de esos Eran perros No me atrevo de ir a por él ni siquiera cuando está a espaldas El medidor Perro, vale Venga chispas No, no me puedo subir a este tejado Pues tres chispas pueden no tener gracia Hay otros tres Ahora que lo pienso No era lo que pensaba Lo que pensaba era que si le das un golpe circular Igual podría pillar a los dos A los tres en un solo golpe Vamos a probar ahora Venga chispas No, es que no lo he visto Ah, es que no lo he visto Ah, vale No, no lo he visto No, no lo he visto No, no lo he visto Desde el árbol Pues tenemos que ir Por la puerta Espero Espero que nada de lo de atrás entre Hacia aquí Sí Por la puerta Madre mía, anda Sekiro Tal si te vas a entrenar un rato el Shuriken No, el escalón, no, la pared de aquí Por extender mucho el brazo No me giro y lo dejo apuntar, por favor Madre mía Vamos a repetir eso, he tirado 20 emblemas Hola Vamos a repetir eso Ya veo uno, dos, tres ¿Qué hay en estos separadores? Morder Uno de espaldas, teniendo que florear hacia la izquierda No, está mirándome Está de frente Ahora No, ahora no Está de espaldas progerándose Con la vista que tienen, no les puede intentar ganar el ángulo Ven, lo dejo hacerlo perfecto Esa es una... Pero una sorpresa Bueno, vale, lo maté Vamos al patio, maldito ¿Puedo subir a algún lado? ¿Ya he ido a pelear con alguien? No, estoy de cortado Si me estás rodeado de enemigos Tienes que ir a verte aquí un montón para que vaya A por algo Esta sí que va a funcionar A ver si está en la matigua en ella Tengo un buen rato haciéndolo y no hay que hacerle nada No, me da igual Voy a ir ahora a matarlo por la espalda Toma Toma Bajo un equipo Ah, esto se ha venido muy bien para emboscar o evitar a esta comitiva Toda esta sala está ya explorada Mola que tocan la flauta Con lo que puedes distinguir A ver si están en un sitio u otro Oh, esperaba poder bucear Oh, no puedo pasear por ahí Qué pena Ahí tenemos otro Muy bien, tenemos que ir a por este Qué horror hay tres Guau Vaya puntería No, veo que Tú eres nuevo Levanta, levanta Muy bien Tú creo que estás a las espaldas Puesto a las por donde he venido Así que no debería haber nada Ni nadie Me faltará El de ese lado Está comodito No están teniendo rueditas Así que Tú Viene algo Es uno de esos nobles Y tiene una toga diferente No tiene un sombrero Eso es de mago No se que Va a acompañar No se que te se está asustando Me ha sellado tu destino Me ha sellado tu destino No se que ¿Sería que era éste? Joder, pueden haber hecho un atajo por aquí, por la base o algo. Pillar ese desprevenido. Toda esa casa está masacrada. Y ésta también, me falta ésta. ¡A la campeón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es nuevo! ¡Por dios, la cámara! ¡Guau! ¡Cómo ventilar emblemas rápidamente! Bueno, el shuriken sirve para éstos. Lo aturde, pero no lo aturde nada de tiempo. ¡Eh! Ídolo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentarnos! Bien, hice bien en no tirarme el agua. Por algo puede saltar de todo esto. En esta parte no podías subir al tejado para intentar saltártelo. ¿Cómo que eso es lo que te impide saltártelo por el agua? ¿Me ha dejado algo ahí? ¡Un fetis divino! ¿Vas a tener que pelear contra apariciones? ¿Vas a ver? ¡Una charca! ¡Una charca! ¡Escama! 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 Y no he gastado todavía. Ninguna. ¡Cofre! Hay muy pocos cofres en este cofre. Tiene que ser algo bueno. ¿Será una... ¿Semilla y calabaza? Agua del palacio. Un vaso lleno de agua divina. Una bebida popular entre los nobles del palacio. Cuando llega una comitiva nupcial al palacio del manantial, esto es lo primero que se le ofrece. El néctar del palacio a los nobles. Bebed cuanto queráis. Prefiero ir a una semilla. ¿Será como el saque? Si lo podremos dar... ...a alguno de nuestros... ...muchas. Vamos a ver lo que ha quedado de ponte. No mucho, pero lo suficiente. ¿Cuánto profundo es esto? ¿Podemos bucear? Sería interesante. No hemos matado esa cosa. Bueno. Pues en la siguiente parte seguiremos explorando... ...el palacio del manantial. Hasta entonces. Hasta entonces.